Hola, hoy le muestro cómo hacer esta computadora con cartón. Los materiales que utilicé están en la descripción. Recorté una caja de cartón que mide 23 cm x 25 cm de ancho, 12 cm. Forramos la caja con lustrina color negro. Papel blanco recortamos 3 cm de ancho, 11 cm de largo. Lo pegamos aquí. Un círculo en papel color azul, 3 cm. Este papel es de una revista. Recorté ese círculo, igual a este. Comodamos aquí al centro. Con un bolígrafo pintamos aquí. Pintura color plata, pintamos estas figuras. La punta del pincel. Aquí también formamos esta figura. Pueden ser recortes de papel blanco o pintura color blanco. Para formar las bocinas utilicé una caja de cartón. Esta mide 6 cm de ancho y de largo 22 cm. Marqué 8 cm así, esta línea. Y de esta línea marqué la mitad, esta. Así marcamos alrededor. Y recortamos. Ahora unimos estas piezas así. Ponemos cinta. De este lado hacemos otra pieza igual. Ya formadas, miden 11 cm, 8 cm y 6 cm. Ahora forramos con lustrina negra. En papel blanco recortamos dos piezas que miden 6 cm x 9 cm. Con la regla marcamos líneas. Con una separación de medio centímetro. Marcamos con el lápiz. Así continuamos estas líneas. En esta pieza también marcamos las líneas inclinadas. Primero así y después así, en toda la pieza. Doblamos las dos piezas juntas. Y en las esquinas hacemos una curva así. De este lado también. Pegamos estas piezas. Pegamos dos pequeños círculos de un centímetro en esta pieza. Pegamos el cordón con el silicón. El cordón mide 40 cm. Pegamos un cartón con el silicón. Pegamos un cartón con el silicón. Y este cordón mide 25 cm. Pegamos aquí. recortamos un cartón que mide 26 centímetros por 21 centímetros lo forramos con la lustrina negra pegar la copia de una imagen en el tubo de papel higiénico marcamos 5 centímetros aquí 8 centímetros de este lado 5 centímetros hacemos una línea recta de este lado igual y recortamos estas piezas forramos esta pieza con papel lustrina primero aquí aquí doblamos hacia acá ahora esta pieza continuamos forrando con papel lustrina y 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 doble un papel y recorte varios círculos del mismo tamaño pegamos aquí también lo puede pintar pintura blanca o pintura color plata recortamos en cartón un círculo que mide 12 centímetros lo forramos con la lustrina negra pegamos el cordón mide 40 centímetros pegamos esta pieza en el círculo de cartón pegamos esta pieza aquí ponemos el silicón ah 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 hacemos un molde en un papel que mide 4 centímetros de ancho por 6 centímetros de largo doblamos el papel a la mitad y formamos esta figura recortamos así doblado el papel y con este molde recortamos tres piezas en cartón en esta pieza formamos esto y por esas líneas recortamos estas dos piezas las unimos ponemos silicón o pegamento y las forramos con papel lustrina estas piezas también así las forramos con el papel lustrina vacaciones y Y ya está. 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 Y ya está.